Muy buenas, bienvenidos de nuevo por aquí, seguimos aquí en la tienda y pues nada Tenemos un montón de cositas que vamos a ir y empezar a colocar porque nos hemos traído de la guerra de subastas Nos hemos hinchado, uy este está roto, no sé por qué ese está roto pero bueno Tenemos otros tres que no están rotos que los vamos a colocar Y pues eso, vamos a empezar a colocar todo lo que nos hemos traído de la guerra de subastas del castor Que la ganamos, les dimos una paliza a todo el mundo y pues yo creo que con esto vamos a ganar mucho dinerito Porque luego tenemos que ir a la subasta, a la guerra de subastas del águila Que es a la nueva que me han dicho que tengo que ir ¿Esto dónde irá? ¿En el suelo o en la estantería? Yo creo que aquí, ¿no? Porque eso es... Sí, es que lo veía un poquito grande para la estantería Aunque bueno, me da la sensación de que cuando coloco algo en la estantería como que se encoge O sea que parece como que es más pequeño de lo que era Vale, pues esto ahí, otros 140 Tenemos que dormir Pero primero vamos a colocar de todo Más megáfonos Y ahora voy a ir a mirar una cosa importante que me preocupa mucho Y es si tengo la lancha y el coche Porque estos no paran de quitarme cosas Y mi deportivo A ver, yo ya no entiendo nada O sea, yo tenía aquí un coche Un deportivo Que era... Yo tenía un deportivo rojo que valía Si no recuerdo mal 3000 dólares ¿No? Y ahora me dan el de la subasta De la primera subasta que ganamos Aquella de la guerra de dos subastas Que ganamos un coche Y el coche había desaparecido Y no me lo daban Y yo decía, digo Me han robado un coche Y ahora de repente Ahora de repente está aquí el coche Yo ya no entiendo nada De verdad, ¿eh? O sea Yo buscando Mirando a ver si tengo el coche rojo Pero no este Sino el... A ver Ese en verdad Vale 800 dólares O sea Tampoco es que me preocupaba mucho Pero es que ahora me han quitado el rojo El bueno El de los 3000 Y me han dado uno El de 800 De hecho ya no entiendo nada Supongo yo Que cuando vendamos Uno de esos dos Pues el de Los 3000 Volverá A casa ¿No? Y Espero Porque es que si no Mira esto ¿Y esto dónde va? Esto es muy largo Esto ¿Va aquí? No Entonces ¿Ahí? ¿Esto dónde va? Aquí Aquí Vale 155 Yo creo ¿Dónde tengo espacio? Tengo espacio de las estanterías esas Y me quedan algunas Delante del suelo Una silla de director Que ya me dirás tú ¿Quién va a querer comprar Una silla de director De cine? Por 75 Yo la voy a vender Pero Me quedan todavía cositas Por hacer aquí ¿Eh? Esto irá colgado también Que se lo compramos A un tío de estos Que viene a ¿No? Pues no ¿Y esto dónde va? A ver Voy a probarse Hostia Muy bueno Vale La verdad Podría ir colgado Perfectamente O sea Ocupa un espacio ahí Eh Innecesario Vale Pues vamos a colocar Las espadas Y esto Que me ha traído Un montón de espadas Hachas y de todo Que parece que vaya A la guerra Eh ¿Cuánto vale la espada? 250 Hostia Voy a sacar mucha pasta ¿Eh? Voy a sacar Mucha mucha pasta Que me va a ir Venir muy bien Porque Eh Pues tengo que ir A la subasta Esa de la guita Y ahí No sé por qué Si es la última Es más No me han dado Más encargos Ni nada Es el último Que me han dicho Vete a la subasta Esta de la guila De la guerra De las subastas Ya está No me han dicho A ver Esto está yendo Entonces imagino Yo Bueno Tengo una cosa En el mapa Que son los billetes Estos de avión Que encontré En No me acuerdo Donde los encontré En el En donde el hielo Que yo me caía Todo el rato Y no sabía Qué hacer Y eso Que Oye ¿No? ¿Aquí? ¿Aquí? Ah, vale En algún sitio Tengo que ir Eh Pues eso Que encontré Unos billetes De avión Que son para Ir a Eh Guay Guay Guaguay O algo así Me parece que era Guaguay No sé Ahora lo miraré Pero sí Algo así sonaba Que era como No sé Unas vacaciones Pero No me puedo ir De vacaciones Tengo que vender Cosas O sea ¿Cómo me voy a ir De vacaciones? Además El tío Billy Está mayor Ya No está Para esas cosas Eh Joder Si tengo demasiadas Cosas Me he hinchado A coger Cosas ahí En Y es que Ya puedo vender Cosas La verdad Y sobre todo Los coches Me interesa Vender Eh ¿Qué más? Puedo colocar Es que hay muchas cosas Son gigantescas Entonces no caben Porque me quedan No me quedan huecos Aquí, ¿no? No Solo me quedan Solo me quedan En la estantería Y en la estantería No cabe Todo A ver Esto igual sí Lo sigo sin Entender ¿Qué es esto? Vale Me queda Un hueco Y esta está vacía Vale Pues Llenaremos eso Y Pues y lo otro Eh El conejito Cabe allí En la estantería Y tendremos que ir a dormir También Hemos dicho Que esta estaba llena ¿No? Sí Vale Pues ahora Todo lo que pueda poner El colgante Yo Eh Las perlas estas Esto Me parece que esto Puede ir colgado Aquí Donde he puesto El cuchillo este Seguramente va aquí ¿No? Pues no Joder Pues Aquí Sí Vale Pues bueno Va ahí Eh Pues nada Vamos a seguir buscando Cosas que poner En la estantería Es que Más No sé cuántos Transportines De estos tengo Pero Ya es el tercero Que pongo Ya puede venir Aquí alguien Que tenga muchos gatos O algo Qué más A ver Estas cosas No sé dónde van Supongo En la estantería Vale 40 dólares Un poco Me fastidia Que me hayan quitado El coche Me podrían haber devuelto El coche Ese En otro momento Porque es que Me interesaba Más vender Los 3.000 Ya sí Si lo pensamos bien Eh Prefiero vender Un coche De 3.000 Antes que uno De 800 Sé que me van a dar El de 3.000 Os espero Porque se Han ido apareciendo Los coches Otra vez de nuevo Eh Cuando yo los daba Ya por perdidos Otro transportín Pero qué pasa Que en esos almacenes Solo había transportín ¿Cuántos he pillado? 55 Eh Oye Ahí nos al precio ¿Valen 55? Sí Y a lo mejor Vale más caro Ese o algo Pero no Eh Otro coche Pues ya Ahora sí Me parece Que ya no me cabe Nada más En las estanterías No Está todo puesto Todo Porque ahí no cabe Nada más Pues no Un momento ¿Dónde ¿Dónde Es para irse De viaje De vacaciones? Eh No puedo ir Ir ahí ¿Por qué? Prepárate para el evento No me deja ir Ah Porque es de noche O algo Supongo Es porque es de noche Bueno Nada Eh Pues yo Voy a ir a dormir No puedo hacer nada aquí Como mola el coche Eh Lo hemos dejado él Con las llamitas A ver si me dan un encargo O algo Por cierto Y el tío Billy ¿Dónde está? No lo he visto A ver Vamos a ver Cómo Se presenta el día Martes 7 de la mañana Siempre es martes A las 7 de la mañana Vale Y de Hostia Un encargo nuevo En serio Me van a seguir dando Encargos Como mola el coche Ahora de día Mola más todavía De noche Ya es Impresionante Pero de día ya Y encima parece nuevo Que hay otras skins De estas Que parece el coche Más viejo que nada Pero Eh por cierto El tío Billy Me está preocupando esto El tío Billy Tío Billy ¿Estás metido? No está No está en su silla No lo he visto ¿Dónde está? Me han secuestrado Al tío Billy Hostia No sé A ver Campamento de verano Que quiere una mochila Hola Barfinders Eh Recuerdan los buenos tiempos Los buenos tiempos Viejos Cuando nos divertíamos En el campamento Antes de que tuviera La oportunidad de ganar Eh Una de las mochilas Elegantes Cerrarlo en el campamento Pueden conseguirme Una Estaré eternamente agradecido Y pagaré más Eh Campamento Eh Campamento ¿Qué campamento? De verano Hostia Eh Ahora estoy un poco ¿Qué hago? Voy a Bueno Lo voy a aceptar Vale Vamos a mirar Por cierto Que yo tengo que ir aquí A esto El El guaguay Este El guaguay Yo creo que aquí Se ha alargado ya El tío Tío Billy Se ha alargado Y me ha dejado aquí tirado Y esto es Eh La pistola No sé para qué necesito La pistola Ahí lo tienes Te ha ganado Estas vacaciones Trabajando Duro con tu tío Es genial ¿Y esto qué es? Un campamento dirigido Por los padres De Bob De Bobby ¿De qué Bobby? No sé Bobby Gray Porque Bobby Gray Son un extraterrestre Y claro Son los padres De Bobby Eh No De Bobby Donde el tío Billy Y sus amigos Pasan Hostia Pues sí que tiene ser viejo ¿No? Si el tío Billy iba ahí Eh Bueno pues nada Eh Vamos a abrir la tienda Ya Tenemos un montón de cosas Para vender Y a mí me interesa Quitarme cosas de encima Porque tengo Un montón de cosas Esperando ahí Para Tengo 11 cosas En el almacén todavía Tenemos 29 cosas colocadas Y Eh Eh 11 todavía Esperando Casi nada ¿Eh? Y aquí no viene nadie Hoy va a ser Día de venta Seguramente Es más Es que Es que No me interesa Regatearle ya a la gente O sea Es que Tengo ahora Demasiada pasta Entonces me interesa Quitarme cosas de encima Y luego ya Pues No creo que tenga problemas De dinero La verdad Ahora mismo Si sobre todo Si vendo esas dos cosas Y luego pues Vendemos Lo que viene siendo Lo que tengo que tener cuidado Es No vaya a ser Que vengan A robarme Que venga el tío ese Y se intente llevar el coche O algo Eso es el que me preocupa Me voy a quedar por aquí En la puerta Aquí Este es el sitio bueno Porque si En el momento que oiga El ladrón Y no lo vea por aquí Salgo corriendo para allí Le doy la patada La típica patada Que damos a todo el mundo Claro Y ya está Eh Eh ¿Quieres un coche? ¿Quieres un coche? Voy para allí 800 ¿Quieres el coche? Por 800 Es que me das más dinero Venga Para ti El Esto parece un Seapanda No sé Eh Y este tío me vende cosas ¿Qué me vendes? Un traspalé Eh Ni te regateo Ya Me da igual Tengo 11.000 ya Eh Ah Espérate Yo que mi sitio Es la puerta Esto Yo me quedo aquí 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 vigilando Me voy a quedar aquí Vigilando Que la verdad Puedo poner más cosas Porque tengo aquí Una lavadora Tenía una lavadora La puedo poner ahí ¿Qué quieres? Para ti Voy a ir a por la Mientras Esto Yo me parece Me da tiempo A poner la La lavadora Me la llevo por aquí Vámonos Vamos Corre, corre, corre Aquí mismo Y otra vez Aquí a la puerta Venga va A ver Vigilemos Vale ¿Qué quieres? Para ti ¿Tú qué quieres? Para ti Venga va Esta que me ve Joder Con la muñeca esta Pero ¿Y tú por qué has comprado La muñeca esa? Venga va No sé ¿Ha dado más vueltas La muñeca esa ya? Por cierto La silla esta ¿No es del tío Billy? La voy a poner ahí A ver Nos quedamos aquí Yo no sé Como me la apaño Siempre que vuelve la muñeca Ya la venderemos Siempre que aparece uno Que la quiere comprar Oh El coche El coche El coche Vale Me están esperando Que venda un coche Bueno La lancha En este caso La lancha Que la lancha vale 1200 Hostia pues me interesa Y me das más dinero Pues venga Llévatela No sé para qué Quieres la lancha Pero Acabamos de quitarnos La lancha encima Nos esperamos aquí Venga Aquí Ahora ya Nos centramos en la tienda Si viene alguien Ah bueno Este Tío este Tienes algún objeto Especial Sí Especial Tengo uno Otra muñeca Pero por qué Y lo que me hacen Es que vienen tías A venderme las muñecas Estas Es que no lo entiendo De verdad Normalmente Me las compran Los tíos Que vienen por aquí Pero No sé A ver Tengo cosas Aquí Mira Carretilla Vamos Corre Ahí ¿Cuánto vale esto? 27 Joder 25 Hostia Que rapidez Madre mía Que velocidad No hace falta Ni que les regate Es que ya me pagan Ellos de más A ver No sé si tengo algo más Así Tipo Tamaño Esto Esto lo podemos poner Me parece allí Ahí Venga Igual que los focos Me queda un hueco allí Ahí en medio A ver ¿Tú qué quieres? Focos Venga Para ti Y No sé ¿Tú para qué quieres un foco? Si tú Ah Porque no tengo las retillas Bueno Voy a mirar A ver Que tengo más focos Solamente Y más cosas Esto también Esto también lo podemos poner No sé para qué lo quiere Ah Por qué Ala Venga A ver Momento Esto cabe aquí ¿No? Ahí Eh Tengo 20.000 de esos ¿Qué me vendes? Tío Hasta que hay una planta Pero yo ¿Para qué ¿Para qué quiero una planta? Bueno No sé ¿Para qué quiero una planta? De verdad O sea No sé ¿Para qué quiero una planta? Tengo nueve cosas allí He sacado dos Pero no paro de comprar cosas Pero no paro de comprar cosas Ha venido otra vez El jodido extraterrestre A venderme Habrá venido a venderme otra mierda A ver ¿Y ahora qué me vendes? Este extraterrestre La saque a una casa O algo Y la está vendiendo A la tía A trozos Por si no No le veo sentido Que me trae ahora unos cuchillos Me traen Antes una planta Y ahora me traen Un Cuchillos Eh Esto Esto seguramente Se pone aquí ¿No? Ahí ¡Hostia! Si se lo pongo antes ¡Eh! Espérate Ah no Si no está Digo si no está El extraterrestre Ahí A ver A ti ¿Y tú qué? Vale Encima me pagan más Si yo ya estoy contento ¿Qué más? Eh Esto lo puedo poner Hostia Tengo un motor ahí Lo voy a poner aquí Ahí Me voy a esperar Y ahora El motor lo voy a poner ahí El motor vale Ese vale pasta Me parece Ya ha venido Vale Osito Tú quieres la espada ¿No? Sí Vale ¿Y tú qué me vendes? Una silla Bueno Te compramos la silla Sí Más barato Si me venden Las cosas más baratas Algo gano Voy a poner el motor El motor este ¿Cuánto vale? 400 El motor solo ¡Ay! No he llegado a tiempo No he llegado a tiempo Solo Tiene una cara Aquí tiene una cara Pero luego la foto De abajo Tiene una cara Un poco de No sé De haber tenido Una vida Un poco Rara Me voy a esperar Me voy a esperar Porque No me fío No me fío El motor Venga No me pagas más O sea Me pagan más Yo Llevo 15.000 No me esperaba Haber llegado 15.000 La mesa La mesa vale La mesa no vale mucho A ver Pero bueno Son 100 Y si vendo la lavadora También Pues ya son más Y a ver ¿Tú qué quieres? El hacha Vale El hacha para ti ¿Tú qué quieres? ¿Ves? Ya está Necesito más pasta Voy ganando Estoy ganando una pasta Ahora mismo Y es que no Esto va aquí Sí Bueno Pues me espero Que mareo ya Tantas vueltas A ver Solo ¿Y quién es a por el collar? Vale Pues para ti A ver ¿Qué podemos Tener más por aquí? Que tenemos cosas Tenemos cosas Otra trompeta de estas A ver Me como los palos Pues ponemos otra cosa Vendemos una Sacamos otra Vendemos una Sacamos otra Y así Todo el rato Las cosas que estén rotas Y eso Pues nos esperaremos Nos esperaremos Y el siguiente día Pues Las colocamos Si Luego Nos quedamos sin Esto Esto que lo he comprado Esto me va a costar Esto me acuerdo Yo he pesado un montón Y cuesta un montón de moverse A ver Eres capaz de Sería un mal momento Para venir El que roba Eso lo voy a dejar En este momento Vale Para ti Para ti Si es que Con lo que me paga uno Yo le compro Las cosas A ver si Sigo El traspalé Este ¿Es capaz de venirte conmigo? ¿O no? Es que no No puedo Ahora Ahora lo he pillado bien Bueno no Lo he pillado bien ¿Por qué? Vale Ahí Y ahora Esto le compro Una lijadora ¿No? Bueno 21 menos Me lo vende por 21 menos Esos 21 son los que yo voy a ganar Si soy capaz de poner esto De verdad O sea A ver Esto 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 Colocar esto Es una tortura De verdad Pero Te quiere mover Que no soy capaz de Engancharlo O sea ¿Por dónde se Pilla? Que no Es que no O pesa demasiado O yo no sé qué pasa Pero bueno A ver Otro intento Va A ver Ahí Nada Bueno En algún momento Venga Me ha gustado Media hora De verdad Yo pensaba que ya no Tío Susto Vale Pues me lo podías haber dicho antes Yo Yo No lo movía De verdad O sea Tengo más cosas Una silla Tengo cosas que acabo de comprar Y ya las estoy vendiendo otra vez Ahí 65 Bueno Espérate Eso Que van a venir Venga O sea Me encanta Que Acabo de colocar Algo Y ya Lo estoy vendiendo Me quedan Dos cosas En la estantería Tengo que poner más género Porque si no Te he vendido Todo lo que había En las estanterías En serio Tengo que colocar Más cosas Más cosas Más cosas Más cosas Corre 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 Hostia Que me aparece en la cara Vale Y ahora este Que me vendes Oye Que hice esto Un brazo de zombie Igual alguien lo quiere para algo Arrastrarse la espalda O yo que sé Que más Los cuchillos Venga Estoy pegando unas palizas Al andar De un lado a otro El brazo ¿Dónde está? ¿Quién ha pegado? A ver Una carretilla va Oye Las carretillas son caras He dejado un brazo tirado De zombie Por aquí ¿Y mi brazo De zombie? No entiendo Por qué serán las cosas ¿Ahí? ¿Dónde va el brazo De zombie? ¿En serio? Ah Joder Si te Eh Toma Si es que sabía yo Y viene por el brazo De zombie No te entrego Cosas más caras En la tienda Que viene por un brazo De zombie El tío Eh La carretilla Esto ahora Ya es una carrera Entre Los tíos estos Que compran Y yo Dando vueltas De un lado a otro Eh A ver Quién puede más Un choco Vale Venga Ya podéis venir Eh Podéis venir Tengo cosas No viene nadie Ahora Vale A por la carretilla Bien Eh Ya está Solo viene esta Joder Bueno Me quedan más cosas No Algunas cosas me quedan Que no tengo reparado La planta La planta La planta Que me ha vendido el marciano Antes Que yo creo que me ha timado Toca ver Va aquí No ¿De dónde va esto Entonces La estantería Ahí ¿Por cuánto le compré yo la planta? La vendo por 55 Eh Ya está Vale Pues ya no puedo poner nada más Ahora todo O está roto O O ya está Entonces me queda vender Estas cosas Son cinco cositas A ver si viene Gente Y la vendo Vale Bueno Pues bien Diecisiete mil dólares Eh No es por nada Pero Y falta todavía vender El El coche El coche Que ahora mismo No lo tengo Pero que Yo espero tenerlo Nunca me compras nada Tío Ven aquí a comprar algo No No me suena de nada No es un extraterrestre Que viene aquí De vez en cuando Disfrazado Con Ven a comprarme cosas No No Ese no es Eh Vale Y esta me viene A vender Hostia Un sillón de esos guapos ¿Por cuánto? Ciento ocho Venga va Que lo amplio Que lo voy a poner Si puedo ponerlo a la venta A no ser que me lo haya dado el roto o algo No Pues está limpio Está limpio Está bien Está Está ya a la venta Eh Lo tenemos ya a la venta Está un poco de lado ¿No? O sea No está Lo que viene siendo Muy centrado En lo que es la Esto Debería estar más Sería gracioso Que la misma Que me la ha vendido Viniera ahora A comprármelo otra vez No me da cuenta Si alguien Que me ha vendido algo Al siguiente turno Ha venido a comprármelo Es posible No digo yo que no Que más Que más Que más Otra vez tú Bonita tienda Eh Sí Gracias La he decorado yo Me ha costado una pasta Que no veas Mucha Me quedan tres cosas Me quedan Estas dos ¿Y qué más? Ah Y el sillón Vale Pues ya está 150 Muy bien Pues me quedan Estas dos cosas Me espera aquí Nos hemos quitado De encima Un montón de cosas Los dos coches Otra vez tú Tío Es que paso De hablar contigo No me vas a decir Me vas a decir Que si tengo algo especial ¿A que sí? He visto algo sospechoso Sí Aparte de ti ¿Qué piensas Sobre el aterrizaje En la luna? Pues depende No sé Estado aquí Vale Y esta que vende Pues nada No sé si me dará tiempo A poner eso A la venta Ya para rematar A ver Si soy capaz De poner esto A la venta Y viene alguien Y se lo lleva Y esto va a ser Un bug de infinito De va a venir alguien Me vende cosas Yo Yo Las pongo Vale Pues me queda Un megáfono Solo Y Ya está Supongo yo Que ahora vendrá alguien Y se llevará el megáfono Y yo Pues ganaré pasta ¿No? Y esto se ha quedado buggeado El precio aquí Si no hay nada aquí ¿Eh? Sí Para ti Venga Y cerramos la tienda 17.745 Y el coche bueno No ha aparecido Pero Imagino yo Que cuando Salgamos y entremos Pues me devolverán el coche Entonces sumando Los 3.000 De ese coche Son 20.000 dólares Más Lo que tengo aquí todavía Que bueno Tampoco me queda mucho La verdad Porque hay que reparar las cosas Pero son unos 862 Lo que hay aquí Entre las muñecas estas Que hay que lavarlas Una hormigonera Que hay que repararla Un cuadro de De Powell el sabio Que no sé quién es Pero bueno Y un megáfono Y una máquina de escribir Más cosas Porque ahora Tenemos el encargo nuevo De irnos al campamento este De verano De alguien De De Esta raya Bueno Que tenemos que ir al El campamento este Que Que ahí Encontraremos más cosas Imagino Y eso Solo me cuesta El combustible ¿Cuánto me cuesta El combustible Que hasta aquí? Por un casual No Vale Esto es lo que Me van a pagar Pero me sale rentable Ir aquí ¿No? Hostia Pues no sé No me sale muy rentable Ir ahí Porque más que nada Me cuesta mil Ir Estoy forrado Pero me vas a pagar 400 por la mochila Ya puede haber Algo Importante Allí Que me De mucha pasta Pero bueno Eso Lo vamos a ver El siguiente día Siguiente día Nos vamos al campamento Seguiremos Cogiendo cositas Y pues A ver si me devuelven El coche Con las cositas Esas Las vendemos Y Iremos a A la guerra Del águila Tengo que ir A las vacaciones También Que no sé Si tengo que ir Antes o después No sé Esto es un poco Ya lioso Porque me han dicho Que me vaya de vacaciones Con el tío Billy Aquí Al A esto Al El El guaguay Tengo que ir Al El guaguay Porque me lo he ganado Y Y ya está Y encima Me sale gratis No sé Y esto sale una corona Ahí No sé si Aquí Supongo yo Que me darán hasta cosas O sea No sé O igual Termina el juego Ahí No tengo ni idea Pero bueno Son cosas Que iremos Descubriendo En los siguientes Vídeos Ahora Los dejamos Ya sabes Si te ha gustado Pues le das al like Si te suscribes Ayudas mucho A que siga creciendo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós